No se acabe el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero que a sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acabe el mundo cuando una se va No se acabe el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que me acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover Es el corazón como un árbol de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de romper Es el corazón como el destino tan cruel Tan difícil de morir Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor ¡Oh! 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 ¡Gracias!